Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy General Cruz Jr. Estoy acá con mi primo Iván. Hola, ¿cómo estamos? Mucho gusto. Estamos repasando unas canciones, les vamos a cantar una, esperamos les guste. Muchachita, de labios como grana, te trajiste a mi vida una nueva ilusión. Muchachita, al estrecharse en mis brazos, comprendí que en mi vida se acercaba el final. Triste naufragio soy, del vendaval, de la vida. Tarde ha llegado a mí, solo a encontrar, después de mi ser. Me ofreciste tu amor, pero hoy te has arrepentido. Tarde ha llegado a mí, solo a encontrar, después de mi ser. Gracias. Gracias.